Super fans del Dr. Dragon Ball Z No sabía que es Dragon Ball Z de la doctor, boludo Yo, yo de verdad, yo de verdad, de verdad, escuchame Yo no uso mira de proximidad, pero para mi es hijo de puto Es hijo de puto Pero para que la inventaron, señor boludo, para que las inventaron Las ostras, las... ¿Cómo se llama? Soy horrible Si, pero... Usa esas, boludo, pero las minas de proximidad... Lo que pasa es que no puedo adivinar cuando están pasando por el momento de la vuelta Para activarla y... Para mi algo, algo hay Gracias por la hostilidad Lo mejor es que no me sacaste tanto de la carrera con eso, ¿no? Mirá, mirá Fatality Igual no era para vos, Fabiancito Pobre Con todo lo que ya pasa en la... Me sentí que me quedó primero y me tiró una bomba, ¿no? ¡Guau! 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 Me la vi con el cartel, boludo ¡Hola, Fabián! ¡Guau! 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 Yo estaba haciendo bien Yo estaba haciendo bien ¡Me reperdí! Ustedes lo estaban haciendo mal ¡Aaah! La carrera troll se le llama esto, brun Básicamente Ahora, misteriosamente... No sé por qué me ponen... ¡No! ¡Pero sos un genio, Kevin! ¡Ah! 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 Esto va a estar bien, no se les ocupe No tengo el hostick ¡Hostick! ¡Hostick! ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? El hosting ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Normalmente sería con el que apretas la bocina ¿Verdad? Con el que apretas la bocina con el teclado Ahí te pasa el manual de instrucciones, boludo ¡Ah! ¿Por qué no? Página número 46 Se presiona muy firmemente el botón ¡Muy firmemente! Chicos mío, mira que atrás ¿Dejar tocar la masa? ¡La masa! No es tan simple como uno lo dice No, no, no Muy trollo de esta parte, eh Muy trollo de esta parte ¿Qué sería el trollo? Eh... Como que engañoso Trollazo No... En el sentido gaylar no se lo dice No se lo dice como si fuera un homosexual, digámosle Uh, me la vi con algún arbusto Yo de pelotudo porque ustedes cuatro se fueron a la misma zona Y yo fui el único que me di cuenta de eso Pero no lo hice bien Porque soy un genio Qué lindo Qué lindo Por tanto, por tanto, por tanto, por tanto Lo pongo Yo soy como brico de nuevo Es como que te pone el arbusto este también para hacerte creer que no, que no hay que ir por acá pero... No lo puedo creer, pero gané Tomás, qué lindo te das vueltas Mirá, 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 mirá Sobre este, sobre este Qué malo, eh Vos podés creerlo No, no creo Estuve segundo tú, toda la carrera En realidad, vamos a ser sinceros, venía guardando el misil para, para Pablanca, pero pensé que lo iba a poder alcanzar, pero no pude, no pude No le cuentes a Pablo que lo está guardando para ver Chau chau, adiós ¿Se acuerda de la mina de proximidad que dije que me quejaba un poco? ¿Se acuerda de la mina de proximidad? Bueno, tiré 4 minas de proximidad cuando estaba por llegar a la meta No, 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 no hay nada ¿Y después se queja hijo de puta? JODE PLEEE Partida muerta, Binme Upshot Algún día en el futuro, ahora que le sacan los 35% menos todavía La última vez que jugué fue con Cede, no jugué con Cede No sé por qué había oferta nada más, lo pintó Malita, oferta Oh, qué lindo Encima todo con escopeta, como dice el nombre, entonces... Es jodido tener contacto lejano, como le estamos mostrando al señor Fabián Piana Jaja Que está bueno este lugar Sí, sí, sí Pado escenario Uh, uh Tomá, come, come tierra, come tierra Empezamos mal tratando de negar mi teoría de que de lejos no se puede matar con esto, Bruno Y yo le estoy disparando a Bruno hace 3 horas, pero no le hace nada Eh, y si usás el arma, querido No, termina matando, ¿no? Oh, impresionante 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 Sí, sí, por eso dije impresionante Bruno, deja de correr una rata Ah, si me la tiré mal atrás Ah Si me la tiré mal atrás Hola Fabián Piano Te vi por el mapita No Eh, podés hacerme el favor de subir ahí arriba, acá hay vida tan preciada, tan hermosa Antes de que me mate Bruno en un escopetazo No lo tiene Toma Se lo regalan, moro, y no lo usa Capaz, ¿no? Me mataría ¿No me spawneaste de vuelta? Sí Ah la mierda, lindo lugar, eh Uy, se me relagueó todo Me tiene discusión Y bueno, vamos a correr, total, me respawneó uno de atrás Si no me matas vos Para, Bruno, ¡para! Para, Bruno, ¡para! Mira que hijo de mil, boludo, ¡para! Guarda el que te caes por atrás Qué? Perdón Qué lindo cuando leo, has puesto fin a la racha de bajas de... ...Crossera Pará, loco, lo mato dos veces y me respawné otra vez más, boludo Qué onda con esto ¿De verdad estábamos haciendo eso? ¿Me podés explicar qué estás haciendo? Dios mío Estoy arreglando y tiro a los dos, no los mate Perfecto Tirate, hazme un favor Al pedo, si igual uno está acá arriba Hola Bruno ¿Todo bien? La semana con vos ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Por qué no? Encima el... Guaaaaa ¡Ahhh! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno... Te digo, aunque no gane, en todo caso, la verdad... Estaba como cinco muertes abajo de... ...de ese señor. ¡Churrr! ¡Re perdido, boludo! Lo voy a abrir uno allá, pero... ¿No respawneaste ahí o no te maté? Estaba ahí porque vi que había alguien, pero... Después desapareció el puntito rojo. Y como vi que no aparecía nadie, digo, bueno, no debe estar ahí. La super historia de vida y muerte, ¿no? ¿Me suicidé? ¡Qué grande que soy! Tres veces, no. Tres veces, no. Ya era mucho, no, ya era mucho. Uy, me suicidé de vuelta. Hay uno ahí arriba. ¿Por qué me disparan a mí? Yo no soy el que está puntero. Kevin es el que está primero. ¡Ay, aquí hay una puntero! Ya está tarde. ¡Hala! Si yo cada vez que hiciera eso, pudiera matar a los demás, boludo. Si yo cada vez que hago eso, me terminan matando a mí. Uy, te pegué en el tiro justo encima. Te pegué en el tiro justo, boludo, cuando se terminó. Si, me saltó toda la sangre ahí. Pecí que iba mejor, boludo. Cuarto. Y, por servicio, ¿no? Amor.